Bienvenidos a esta segunda tanda de ejercicios para nuestra preparación para las pruebas de la universidad. En este caso tenemos entonces ya nuestro ejercicio 11. ¿Qué nos dice este ejercicio? Recuerda que lo más importante es la pregunta. Mira, si nosotros nos vamos directamente a la pregunta de acá, a nosotros nos dice así directo. Esta fórmula, esa fórmula se expresa en palabras diciendo que el radio del espejo es ¿Cuál fórmula? Pues la que nos están dando allí. Entonces, mira, aquí está la fórmula. R es igual a dos veces, arriba hay un producto. Mira, R es igual a dos veces el producto de P por Q. Producto, recuerda que es una multiplicación, pues que tú no estás claro que el orden de los factores no me altera el producto. ¿Verdad que sí? Entonces el producto en ese caso sería P por Q. Ahorita vamos a ver quién es P por Q. Dividido entre la suma de P y de Q. ¿Quiénes son P y quiénes son Q? En el enunciado te dice, P es la distancia del objeto al espejo y Q la distancia de la imagen al espejo. Entonces P y Q son distancias. Ahora, necesitas tener en cuenta qué es lo que sería proporcionalidad. ¿Qué es lo que sería la proporcionalidad? Te dejo acá los videos de proporcionalidad para que comprendas qué significa directamente inversamente proporcional. Entonces observa, el producto de P por Q, atención, P por Q está en el numerador y R, que es el radio, está también en el numerador. Significa que R y P por Q son directamente proporcionales. Y a su vez, como P más Q está en el denominador y R está en el numerador, significa que R es inversamente proporcional a la suma de P y Q. Entonces, vamos aquí al análisis. Según la fórmula, ¿qué podemos concluir nosotros? Ok. El radio del espejo es, según esto, directamente proporcional a las distancias del objeto y a la respectiva imagen. ¿Y qué pasó con la suma y la multiplicación? ¿Dónde se habla ahí? Eso está como incompleto. Mira la B. Inversamente proporcional a las distancias del objeto y la respectiva. O sea, la A y la B son como lo mismo, solo que cambia de inverso a directo, pero están incompletas. Mira que la C y la D están como más amplias. La C, ¿qué dice? Directamente proporcional al producto. Pilas ahí. Al producto de las distancias del objeto y la imagen, al espejo. E inversamente proporcional a la suma de ellas. ¿Te diste cuenta de qué es lo que estábamos hablando ahorita? Ahí está. Mira la D. Inversamente proporcional al producto. No, no, no. Inversamente proporcional al producto. No, porque es directamente proporcional al producto. Mira que la D, por lógica, se descarta. Y la opción C es cómo se debería leer, en tal caso, esta fórmula. Entonces, el radio del espejo es directamente proporcional al producto de las distancias del objeto y la imagen del espejo. E inversamente proporcional a la suma de ellas. ¿Y por qué no se menciona el 2? Porque si tú te viste en los videos de proporcionalidad, ese 2 es la constante K de proporcionalidad. Y para cerrar el ejercicio, si usted quiere, por si acaso, esto se puede escribir así. Así que R es inversamente proporcional a la suma de P y Q, E, y también es directamente proporcional al producto de P por Q. Y esto es igual a una constante de proporcionalidad que en este caso sería el 2. Mira que tú puedes representarlo así. Entonces, por su la mosca, ahí te lo dejo para que lo practiques. Esto es todo. Te invito a que veas la parte conceptual de proporcionalidad para que comprendas que esto es traducción de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Vamos con el siguiente ejercicio. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web EpsilonAcademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. En este ejercicio nos dicen cuál de las siguientes opciones de los cubos corresponde a dicha imagen. O sea, es como la plantilla de un cubo y si la cierras, ¿cuál de las opciones quedaría para ese cubo? Ahora, aquí esto es razonamiento espacial. Te invito a que si tú deseas, puedes visualizar el cubo como si lo estuvieses cerrando. O sea, básicamente, imagínate esta imagen que te estoy dejando aquí arriba. Por así decirlo, esta pieza que está acá, tú puedes pensar, si quieres, esto es una estrategia solamente, tú puedes pensar que ese es el piso, esa es esta superficie que tenemos acá dentro de nuestra figura. Entonces, podrías completar. Mira que en el fondo esta es la que tiene un triángulo. Entonces, te invito a que observes lo siguiente. El cubo tiene caras que están de frente una con otra. Por estar de frente una con otra, esas caras no van a tener nada que ver y no se van a encontrar en un vértice. Entonces, las caras laterales, las caras de arriba y de abajo y la cara del frente y posterior no van a tener nada que ver. Y eso depende de la posición. Entonces, mira, tú puedes visualizar que al momento de cerrar, esta tapa que está aquí va a terminar siendo la tapa que va a tener el cubo en la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué cambié la posición del triángulo? Porque mira que cuando tú cierres la tapa, el triángulo va a estar apuntando a ese sentido. Y mira que el triángulo apunta hacia el cuadrado. ¿Te das cuenta en la figura del ejercicio que el triángulo apunta siempre hacia el cuadrado? Entonces, mira que el triángulo en la opción D no puede estar apuntando al espacio vacío. ¿Viste que la opción D se descarta? Entonces, nada más por eso. Porque el triángulo está apuntando al espacio vacío. El triángulo debería estar apuntando en tal caso hacia el cuadrado blanco. Entonces, ahí tú dices, no, eso no tiene sentido. La D se descarta. ¡Uff! Sayonara. Después, cuando vemos, por así decirlo, qué es lo que sucede con lo que sería el trapecio. Observa, por favor, el trapecio y observa el círculo que está en blanco. Está en las caras que están frontales. Ellas no tendrían nada que ver. Imagínate que acá en nuestra figura yo coloque nuestro trapecio. Por aquí, imagínate que este es el trapecio. ¿Ok? El trapecio que va a estar en la parte de allá y acá va a estar el círculo en blanco. Cuando tú cierres esas tapas, van a estar una aquí. ¿Ok? Una va a estar acá y el trapecio va a estar enfrente. Enfrente como tal. Y no van a tener nada que ver el uno con el otro. Entonces, en la opción A se descarta porque ellas no pueden estar conectándose. Están de frente. Y mira que, en este caso, la opción B también porque tienen un vértice en común. Entonces, ahí por lógica, esas dos opciones se anulan. Entonces, mira que la interpretación visual, o por así decirlo, la interpretación de la figura, es que la opción C tiene que ser la respuesta correcta. Entonces, vamos a terminar de engranar. Mira que este vértice que va a pintar, atención, este vértice que va a pintar acá, es donde se unen las tres caras. Sería esta esquina que tenemos acá, donde se van a unir para nosotros. Por así decirlo, esa esquina sería la parte de abajo. Pero este puntito que está aquí, con este puntito que está aquí, se van a unir. Y mira que tiene que ver con el triángulo, con el cuadrado y con el círculo. Y es este puntito que acaba de pintar acá, en nuestra opción C. Por así decirlo, vamos a tener entonces, atención, Si aquí está el círculo, aquí está nuestro cuadrado, y acá está nuestro triángulo apuntando al cuadrado, cuando se cierra el cubo, mira que aquí va a estar nuestro triángulo apuntando al cuadrado, que va a estar en perspectiva 3D, aquí atrás, y por aquí enfrente va a estar nuestro círculo. Y mira que si lo vemos de este lado, vamos a tener entonces la opción C. Espero que haya quedado claro. Es cuestión de imaginarlo, es cuestión de visualizarlo. Y los argumentos de que las caras opuestas no se van a encontrar, es clave. Entonces tú puedes decir ahí, por así decirlo, mira, atención a esto para cerrar el ejercicio. El trapecio no se puede encontrar en un vértice con el círculo. El cuadrado no se puede encontrar en un vértice como tal con el círculo negro, porque son caras opuestas. Y el triángulo va a quedar opuesto al espacio vacío, no se pueden encontrar tampoco en un vértice, porque son caras que están frontales, caras opuestas en el cubo. Quedó claro. Nos vemos entonces en el siguiente ejercicio. Este ejercicio trata de analogías de figuras. ¿Ok? Este es un ejercicio de analogías de figuras. Atentos, por favor, porque la clave es comprender qué es lo que está pasando. Vamos a organizar esto un momentito porque así es que nos lo plantearon. Entonces, tenemos cuatro alternativas. Estas cuatro alternativas es la analogía que nosotros tenemos que decidir de cuál sería con respecto a el planteamiento. Entonces, nos dan, por así decirlo, mira, tres cuadrados y está relacionado a este de acá. Y de repente nos dan solamente la primera figura, las otras dos las dejan en blanco, y nos piden con quién estaría eso conectado, por así decirlo. O sea, con qué está relacionado. Entonces, en el fondo tú puedes decir lo siguiente. Bueno, si estas dos no me lo dan, estas dos que están acá no me las dan. Es como que si la primera, tú podrás encontrar una relación con la última. Entonces, esa relación vas a tenerla, este, con alguna de las opciones. Porque esa es la primera de la secuencia de figuras y estamos teniendo una analogía en este caso. Entonces, tú dices, bueno, vamos a olvidarnos de estas dos. ¿Ok? Nos vamos a olvidar de estas dos y tenemos entonces esta relación. Entonces, en el fondo nos están diciendo, como que esto es a quién entonces. Es como en la analogía de texto cuando te dicen, herrero es a, segueta como zapatero es a. Entonces, te dan esa analogía de texto. Bueno, aquí es la analogía de figuras. Entonces, tú dices, bueno, para llegar de esta que está acá a esta que está acá, está interesante porque, mira, aquí tienes tres espacios en negro y uno, tres triángulos negros y uno blanco. Y aquí tienes lo opuesto, lo contrario. Pero, para llegar de aquí a acá, tú podrías decir que se está girando en este sentido la figura 180 grados. ¿Sí o no? Si tú giras, si tú giras así, 180 grados, le das media vuelta, lo consigues. Y te lo voy a demostrar, mira. Si yo tomo esta misma figura que está acá y le doy acá a girar 180 grados, ¿te das cuenta? Mira lo que obtenemos. Observa. Al girarla 180 grados tenemos esta. Pero, está opuesto. Lo que está en negro es blanco y lo que está en blanco es negro. Y tú, ¡ah, sí! Bueno, entonces, déjame agarrar esta que está acá y la vamos a girar 180 grados. Y si la giramos 180 grados, ¿qué nos queda? Mira, mira que nos estaría quedando esta opción. Por lógica, ahí tú dices, mira, es la opción B, pero, ¡ah, ah! Cuidado. Lo que está en negro pasa a ser blanco y lo que está en blanco pasa a ser negro. Entonces, mira que, por descarte, la A no cumple. La C no cumpliría. La B es el giro, pero tenemos que hacer como el negativo, el opuesto. Mira, ¿qué cumpliría? Es, en ese caso, la opción D. Lo que está en negro pasa a ser blanco y lo que está en blanco pasa a ser negro. Por eso, la respuesta correcta en este caso sería para nosotros la opción D, que es la relación directa de nuestra imagen. Entonces, en ese sentido, miren que acá estaría nuestra hermosa respuesta correcta, que es la opción D. ¿Te quedó claro? Es análisis lógico que está pasando de esta imagen para acá y a la que a mí me están dando le aplico lo mismo. Fue un giro de 180 grados y hacerle el opuesto a los colores. Giramos 180 grados y cuando le hacemos el opuesto a los colores, por eso queda esta de acá. ¿Qué tal? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Muy bien. En este ejercicio, básicamente, nos están pidiendo el número de barriles que se requieren para obtener aproximadamente un metro cúbico. Muchachos, ¿qué es un metro cúbico? Es una unidad de medida de volumen. Imagínate, literal, una caja, una caja que mida, esto no importa en el fondo, solo es para repasar a nivel conceptual qué rayo es un metro cúbico. Imagínate, por favor, una caja que mida un metro por un metro por un metro. Un metro de ancho, un metro de largo, de profundidad, por así decirlo, y de alto. Un metro por un metro por un metro. El espacio que tú tienes ahí adentro es lo que ocuparía un metro cúbico. Entonces, y eso puede ser en capacidad de una caja o en un barril. Un barril, atención, ven acá. Un barril, según el ejercicio, ocupa 0.12 metros cúbicos. ¿Cuántos barriles necesitas tú para poder tener aproximadamente un metro cúbico? Lo puedes hacer por regla de tres, la que no te abandona, la que es como rexona. La regla de tres resuelve esto. Pero, en el caso hipotético, que tú no quieras hacer una regla de tres, tú dices, mira, chamo, ¿sabes qué? Vamos a ver esto aquí en stand-by. Si yo sé que un solo barril ocupa 0.12 metros cúbicos, yo quiero llegar a un metro cúbico aproximadamente. Bueno, si yo tengo 10 barriles, que es la opción A, se pasa de un metro cúbico porque tendríamos 1.2. Si tenemos ahora 8 barriles, que es la opción B, 0.12 por 8, tener 8 barriles nos daría, si sacamos la cuenta, 0.96 metros cúbicos. Y eso es aproximadamente 1. Ah, bueno. De las opciones. 12 barriles se pasa mucho más de 10 y 7 barriles no me alcanza. Por lo tanto, necesitamos tener, ¿cuántos? Aproximadamente se requieren 8 barriles. Cuando tú saques la cuenta de esta operación, te va a dar 1 entre 0.12. 1 por 1 entre 0.12. Y eso, cuando sacas tu operación matemática, te da 8 puntualguito. Pero entonces necesitas 8 barriles para tener aproximadamente 1. Entonces, ahí te lo dejo. 8 barriles se requieren. ¿Quedó claro? Acá tenemos nosotros la pregunta 15. Recuerda que aquí, para poder responder esto, se necesita sí o sí manejar conceptos a nivel de potenciación y erradicación por si acaso. Primero, acá tú tienes un exponente negativo. Entonces, te están pidiendo cuál es la expresión que es equivalente. Para poder sacar una expresión equivalente, tú podrías resolverlo con meterle un número a eso y ya. Pero como estamos hablando de potenciación, tú tienes que tener cuidado con los valores que colocas para sacar las cuentas. Tener un exponente negativo, mira, si tú tienes x por y a la menos 2, la y es la que está elevada a la menos 2. Eso es lo mismo que x sobre y a la 1 medio. Te invito a que veas las propiedades de la potenciación que te voy a dejar acá. Porque a nivel conceptual necesitas saber las propiedades de la potenciación y las propiedades de la erradicación. Así que activos allí a nivel conceptual para poder repasarlo. También recuerda que nosotros en Epsilon Academy contamos con cursos en vivo y directo para que profundices y te puedas preparar para ingresar a la universidad. Y no solamente de matemática y razonamiento numérico, sino también puedes tener clases en vivo de razonamiento verbal. Eso con nosotros nos escribes directamente a los números de contacto que tenemos acá en la descripción. Y te podemos preparar para cualquier universidad de Venezuela, de Colombia, de cualquier parte de Latinoamérica y de hecho de cualquier parte del mundo que hablen español. Pero si es otro idioma, al final es la misma matemática en el idioma que vayas a presentar. Entonces, cerrando la publicidad, vente para acá. Resulta que acá, chicos, ya tenemos el primer paso. Mira que x por y a la 1 medio se escribe así. Sí, entonces la x, ya de por sí la x tiene que estar arriba, la y tiene que estar abajo. ¿Sí o no? La x tiene que estar arriba, la y tiene que estar abajo y la x solita. La opción a se descarta, la opción b arriba la x tiene una raíz, se descarta y la opción d se descarta. ¿Es x sobre eso? Por lógica, vamos a terminar de engranar. Tú dices, no, hay una propiedad que si yo tengo algo elevado a la 1 medio, es lo mismo que la raíz cuadrada de y. Y por eso, de hecho, es la opción c. ¿Quieres profundizar esto? Por favor, vas a dirigirte a lo que sería el video conceptual de potenciación y erradicación. Pero mira que matemáticamente, se resuelve rápido. ¿Sí o no? ¿Lista? Está listo. La pregunta 15 se resuelve entonces de esa manera. Por lógica, tú sabes que en el numerador queda la x, se descarta la a, se descarta la b y se descarta la d. Se queda con la c. Recuerda que a ti no te están evaluando que tú seas una calculadora andante o que por tus venas corra sangre de Pitágoras. Eres heredero de Valdor. No. Te están evaluando que seas una persona con una capacidad de razonamiento básica para poder entonces desarrollarla aún más cuando ingreses a la universidad. Bienvenidos a la manada. Vamos con un siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta y vamos a ver qué significa. Te están pidiendo que interpretes una expresión que te están dando. Mira, que la interpretes. Es algo conceptual. Para eso necesitas saber qué rayos son esas dos linecitas, esas dos barritas que se conocen como valor absoluto. No conoces o no recuerdas qué es valor absoluto, te invito a que vayas a este video que te dejo acá para que repases qué significa el valor absoluto. Pero, en general, ¿qué quiere decir esto? Mira, X es igual al valor absoluto de K. Prueba con números para que tú veas. ¿Qué pasa si K es igual a 5, por ejemplo? Si K es 5, cuando tú sacas el valor absoluto de K, que sería el valor absoluto de 5, es igual a 5. Entonces, mira que este que está aquí sería nuestro valor de X. O sea, X es 5 y K también es 5. Son iguales. Pero, ¿qué pasa si K es negativo? Si K es menos 5. Cuando tú le sacas el valor absoluto a menos 5, el valor absoluto sería 5. Porque es el número sin el signo, porque al final es la distancia con respecto al 0 que tiene ese número en específico. Entonces, tú dices lo siguiente. Bueno, si eso es así, K es menos 5 y X es 5. Te estás dando cuenta que son distintos. Pero puede darse el caso, como lo viste acá, puede darse el caso que sean iguales. Mira que aquí X nos dio 5 cuando K es 5. No es que siempre son distintos. Pueden ser iguales. Entonces, tú dices, mira, pana, ¿sabes qué? Decir la opción B, por ejemplo, no, que ambos números son distintos, ¿no? Pero es que estamos consiguiendo una situación donde son iguales. Entonces, tú no me puedes decir a mí que son distintos porque eso es generalizar. Es decir, que siempre son distintos. Mira, puede darse el caso que sean iguales porque, mira que puede darse el caso que sean diferentes como lo tenemos acá, pero puede darse el caso que sean iguales. La opción A deja abierta esa posibilidad. Existe la posibilidad de que los números sean iguales. O sea, que X y K sean iguales. Porque cuando le saques el valor absoluto te queda el mismo número. Entonces, la A es cierta. Vamos a ver igual la C y la D para repasar cosas. El producto de los números es negativo. Que siempre es negativo. Bueno, mira, aquí menos 5 por 5 efectivamente es menos 25. Pero en este caso, cuando son iguales, cuando son del mismo signo, no es negativo. 5 por 5 de 25 es positivo. La C se tumba. Que la suma de los números A es nula. ¿Qué significa una suma nula? Que da 0. Aquí en este caso, cuando son opuestos de signos, sí da 0. Pero en el caso de que sean del mismo signo, no es 0. Por eso se tumba. Entonces, mira que efectivamente la A es la respuesta correcta. Repasa, por favor, la parte de lo que sería el valor absoluto de un número. Para que tengas esto muy claro. Y ya con esto, mira que es una pregunta netamente conceptual. Nos vamos a un siguiente ejercicio. Ok, mi gente. Este ejercicio es de funciones. La mayoría de los estudiantes las deja en blanco. Y tú vas a tener la capacidad de responder estas preguntas porque, uno, sabes razonar. Dos, debes manejar la parte conceptual que te voy a dejar, en este caso, por acá, de funciones para que repases lo que se requiere para responder este ejercicio. Es un análisis gráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación a la gráfica de la función? Ok, ¿cuál es verdadera? ¿Qué significa que nos pregunten cuál es verdadera? Es que hay tres que son falsas y una que es cierta. Entonces, con conseguir una de ellas que sea cierta ya es suficiente porque las demás van a ser mentira. Mira la opción A. Esa opción A es una locura, loco. Valga la redundancia. Entonces tú dices, déjame probar con las otras tres que si ninguna de esas es, la respuesta es la A entonces. Ahí te la dejo. La B. La función decrece en este pedazo con pendiente menos 2. En el pedazo desde 2 hasta el 4. Mira la gráfica, por favor. Desde 2, que sería este valor, hasta el 4, que sería este valor. Te está diciendo el ejercicio que la gráfica decrece. Mira, viste que la línea recta va bajando. Es decir, que hasta ahora es verdad. Decrece. ¿Qué significa con pendiente menos 2? La pendiente menos 2, people, es que por cada valor que tú te muevas aquí horizontalmente, por uno que te mueves horizontalmente, ¿cuánto estás disminuyendo? Viste que bajaste dos unidades. Mira, 1, un recuadro, y aquí serían 2 recuadros. Es decir, que estás en el fondo. Por cada uno que te mueves a la derecha, bajas 2 a la izquierda. ¿Eso qué significa? Que la pendiente es 2 y es negativa porque estás decreciendo. Es decir, que la opción B es cierta. Es decir, que ya con esto encontramos la respuesta correcta. Y con eso, resolvemos el ejercicio. ¿Qué te parece? La pendiente menos 2. Chao. Con eso resuelves. Pero como aquí estás practicando y aquí estás estudiando con nosotros, vamos a terminar de analizar esto. Mira, si la pendiente es igual a menos 2. Vamos a analizar las otras opciones para comprobar que es mentira y con eso repasamos. Te invito a que si quieres profundizar esto, escríbenos para que te prepares aún más con el tema de funciones en nuestros cursos preuniversitarios para ingresar a universidades con respecto a clases en vivo y directo y también con respecto a nuestra membresía Epsilon Plus que está disponible para ti en nuestra página web. Recuerda que no solamente preparamos para matemática sino también para habilidad verbal y nos puedes escribir que tenemos el engranaje perfecto entre matemática y el lenguaje. Vamos con el ejercicio. Mira, la opción C. La ecuación F de X igual a 1 tiene solución única. ¿Qué significa que tenga solución única? Recuerda que una función, te voy a poner así, recuerda que una función es una caja negra que tú no sabes qué pasa allí. Tener solución única es que en este caso, como nos están diciendo que F de X es igual a 1, es que esto nos está dando 1 para un valor en específico que está ingresando aquí, mira cómo lo voy a escribir, que está ingresando acá de nuestra X. Tener solución única es que solamente haya un valor de X que ingresa a la función y el resultado es 1. ¿Cómo se detecta eso en un gráfico? Observa la línea que voy a trazar aquí. ¿Tú sabes por qué esa línea morada la estoy trazando allí? Porque la estoy trazando en 1 en el eje Y. Entonces mira, tocamos la gráfica acá y tocamos la gráfica acá. Eso lo explicamos en la parte conceptual y lo profundizamos muchísimo en nuestros cursos en vivo. Mira, ¿qué significa esto? Que ahí hay un valor de X que da 1 como resultado y del lado derecho tenemos otro valor. O sea, tenemos básicamente dos números que ingresan a la función y nos está dando como resultado el 1. Es decir, que no es solución única, sino que hay dos soluciones y eso es falso. La opción C es falsa. Entonces, conclusión. Si tú trazas una línea horizontal en la gráfica y tocas la función más de una vez, significa que estás teniendo más de una solución. Punto. ¿Y por qué en el 1? Porque ese es el valor que nos está diciendo el ejercicio. Si me hubiesen dicho, no, que la función evaluada, si la f de X, mira, vamos a ponerlo así, f de X igual a 4. ¿Tiene solución única? Ahí sí podríamos decir que sí, porque mira, cuando trazamos la línea ahí en el número 4, tocamos la gráfica una sola vez. Y esa sí tendría solución única. Como aquí tocó dos veces, entonces por eso es falso la opción C. Espero que eso haya quedado claro. La opción D, que la función es positiva en su dominio. Piensa que el eje X es el piso, por favor. Mira la línea roja que va a atrasar. El eje X es el piso. Si te viste de Stranger Things, lo que vas a pensar es que el piso, lo que está por debajo del piso, es el upside down. Entonces, si la gráfica está por debajo del piso, la gráfica al estar en el upside down es negativa. Observa que ahí tenemos un pedazo de la gráfica que está por debajo del piso, que está en el upside down. Eso quiere decir que la función allí es negativa. Y el ejercicio está diciendo en esa opción que la función es positiva en su dominio. Si nosotros no tuviésemos ese pedazo allí, tuviésemos hasta acá, como la función nunca pasa para la parte de abajo, eso sería cierto. Pero mira, la función pasa a la parte de abajo, al upside down, y por eso eso es falso. Entonces, mira cómo, por lógica, estamos repasando algunas cosas con respecto a funciones. Y esto te sirve para otras preguntas. Ahora, ¿qué dice la opción A? Dios santo bendito, agárrate. Agárrate, por favor, porque aquí lo que vamos entonces a responder es esto. Primero, ¿quién rayos es f evaluado en 2? ¿Y quién es f evaluado en menos 2? Mira que las resalté. Te vas a la gráfica. f de 2, mira. Aquí está este puntito f de 2. ¿Por qué? Porque x vale 2 en nuestra gráfica. Te vas al valor en y y tu, 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 eso es 3. Entonces, resulta que esto que está aquí es 3. ¿Cómo queda la expresión? Dos veces la función evaluada en el número que acabamos de encontrar, que es 3. Eso supuestamente nos dice que es igual a la función evaluada en 2 por lo que sería el resultado de este. f de menos 2. ¿Quién es f de menos 2? Míralo aquí. En el gráfico te vas y dice, tu, 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 pin. Este puntito donde está, tu, 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 pin. En el 2. Con efecto de sonido y todo. Quiere decir que f de menos 2 vale 2 según nuestro gráfico. Entonces a nosotros, pues simplemente nos están pidiendo que evaluemos esto. Mira que sustituimos. Si f de 2 es 3 y f de menos 2 es 2, simplemente se sustituye. Ahora necesitamos saber quién es. Vamos a bajar esto un poquito. Necesitamos saber quién sería, por así decirlo, quién sería f de 3 en la gráfica. Hazlo tú, por favor. ¿Quién sería f de 3 en la gráfica? Y mira que aquí 2 por 2 es 4. Y si esto es 4, vamos a buscar f de 4 también. Bien, te invito a que profundices con nosotros la parte conceptual en los cursos en vivo para que veas cómo vas a ser un crack en funciones. Ok, ¿quién es f de 3? Vete para la gráfica. F de 3 ya vimos de hecho que el 3 está acá y mira que está conectado con el 1, que es este punto que tenemos acá en nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces si f de 3 es 1, si esto es 1, simplemente es 2 por 1, que eso es 2. ¿Y quién es f de 4? F de 4, según la gráfica, f de 4 es menos 1. Mira que sería este valor que tenemos acá. Entonces te pregunto yo, ¿por qué eso es lo que pide el ejercicio en esa opción? Son iguales. O sea, 2 por 1 es igual a menos 1. No, no son iguales. Como no son iguales, por eso la A es incorrecta. Entonces la gente se queda buscando la opción A cuando ya por lógica pruebas con las demás y una de esas cumple, pues esa no va a cumplir. Y esto que está aquí, chicos, es notación de evaluar un número en una función. Y cómo representar y cómo interpretar de ese gráfico estos resultados que estamos marcando acá. Entonces, pilas con eso, porfa. Profundicé mucho en este ejercicio para repasar algunas cosas de funciones. Espero que haya quedado claro. Y aquí estamos disponibles para ti. También para asesoría y seguimiento personalizado. Ya saben dónde. Aquí en la descripción de este video te dejo la información. Entonces, seguimos acá con otro ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Qué es lo que requerimos acá nosotros. Mira este ejercicio 18. La pregunta de los 100 millones acá es cuántos deben ser de la talla 44. ¿Cuántos deben ser de la talla 44? Y tú dices, bueno, ¿cómo así que cuántos deben ser de la talla 44? ¿Qué pasó? La siguiente tabla contiene las ventas mensuales de trajes por talla. Mira, talla 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Y te dan número de trajes. De acuerdo a la misma, si una fábrica planifica la producción de mil trajes, ¡Wup! Mil trajes, ¿cuántos debes hacer de la talla 44? Bueno, ya va. Esto significa que esto debe ser proporcional. O sea, si yo sé cuántos trajes en total se fabricaron en esas tablas, cuando yo quiero producirlo a escala, entonces tengo que hacerlo de forma proporcional. Ok, ven acá. Déjame ver primero cuántos trajes hay en total. ¿Te parece? Vamos a sumar este, 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 este. Todo esto que son los números de los trajes. La cantidad total de trajes que hay en las dos tablas para saber en total de tallas. Total de trajes. Ok, vamos a ver la cantidad total de trajes. Suma. Bueno, 2 más 4. Bueno, aquí esto es 10. Más 10, 20. Más 2. Esta tablita de la izquierda serían 22. Más estas tallas, ¿cuántos son? Bueno, 18, 9, 27 y 8 serían 35 y 3 serían 38. Entonces, tienen 38 más 22, eso dan 60 trajes. Ok. ¿Diste cuenta que en total son 60 trajes? Ok. Como la pregunta es con respecto a la talla 44, si son 60 trajes en total, mira que la talla 44 sería en ese caso 18 trajes. Si cuando se hacen 60 trajes se tienen 18 trajes, cuando vas a hacer mil trajes, ¿cuántos vas a producir? La que no te abandona. La regla de 3, esa es Rexona. Policía, sin parar. Entonces, ¿qué pasa? Pues si, bueno, cuando se producen 60 trajes en total, de la talla 44 se hacen 18. Cuando se producen mil trajes en total, de la talla 44, ¿cuántos serían? Y haces tu regla de 3 relajado. Esta es una forma práctica y rápida de resolver este ejercicio. No es la única, pero es una manera de, y es una manera que te recomiendo. O sea, tú de aquí puedes decir, mira, se está produciendo el 30% para la talla 44. 18 de 60 es el 30%. Si tú quieres, puedes ahorcar eso. Y si eso es así, si es el 30% para la talla 44, cuando se producen mil trajes, el 30% es la talla 44 y llegas al 300. ¿De una? ¿Te das cuenta? O, lo que estoy haciendo ahorita. Son 18 trajes de 60, cuando producen mil, ¿cuántos serían? Haga su regla de 3. Bueno, entonces, es que igual a mil por 18 dividido 60. Saque su cuenta, pues. Cancel el 0 de arriba con el 0 de abajo. 18 entre 6 es 3, y 3 por 100, 300. ¿Quieres aprender a hacer esas operaciones matemáticas sin calculador así súper rápido? Escríbenos y te enseñamos. 300. ¿Ya? ¿Se acabó? Escríbenos. Y te enseñamos cómo hacer esas cuentas rápidas, que también sería con simplificaciones, y eso se puede hacer porque está multiplicando. Entonces, ¿cuántos deben ser de la talla 44? Tienen que ser 300 trajes. Chao. Se acabó el ejercicio. Vamos al siguiente. Es razonar, es interpretar. Y mira que hasta una regla de 3 resolvió esto. Siguiente pregunta. Esta pregunta es netamente conceptual, y tú tienes que saber interpretar una expresión matemática para saber cómo la puedes leer de diversas formas. Mira, te dice, esa expresión matemática Z igual, mira, Z igual a X a la 3 más 1. ¿Cómo se puede leer? ¿De qué manera se puede leer según las opciones? La suma entre el cubo de X y Z es una constante. La diferencia entre el cubo de X y Z es una constante. Cuando a Z se le suma a X a la 3 se obtiene 1. Cuando a Z se le resta a X a la 3 se obtiene menos 1. Te estás dando cuenta que en el fondo no están hablando de que Z está despejada. Entonces tú puedes agarrar y pasar este para la izquierda, y esto te daría 1. Entonces, si a Z se le resta a X a la 3, se obtiene 1. Mira la opción de, si a Z se le resta a X a la 3, dice que se obtiene menos 1. Eso es mentira. ¿Me explico? Si a Z se le suma a X a la 3 se obtiene 1. No, es que si a Z no, es cuando se le suma. La opción de Z está errada. Es cuando se le resta. Entonces esa no tiene sentido. La suma entre el cubo de X y Z es una constante. Mira, Z y X al cubo no están sumando, si se están restando. Ya con eso, tumbas tres opciones. La respuesta tiene que ser la B. Chavo, si no es ni la A, ni la C, ni la D, tiene que ser la B. Ahora, por lógica, ¿cómo es? La diferencia entre el cubo de X y Z es una constante. Mira, sí podría ser así, porque imagínate que en vez de pasar X a la 3 para acá, tú pases Z para la derecha. ¿Cómo te quedaría? Mira, en este caso te quedaría X a la 3 menos Z más 1, aquí en este caso igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Esta Z la mandé para acá y quedaría negativo. Ahora, el 1 que está acá lo voy a mandar para acá y quedaría negativo el menos 1 del otro lado. Entonces, menos 1 igual a quién? A X a la 3 menos Z. Entonces, mira, esto si tú quieres lo puedes representar como X a la 3 menos Z igual a menos 1. ¿Qué dice la opción B? Atención, la opción B dice la diferencia. Ahí está, la diferencia, la resta. Entre X al cubo, entre el cubo de X y Z, la diferencia entre ellas dos es una constante. No importa si es negativa, si es positiva. Esa es la que lo deja abierto y esa por eso es la respuesta correcta. Queda claro. Interpretación de una expresión matemática. No es solamente prenderte una fórmula, es saber leerla. ¿Quieres aprender más? Escríbenos acá a la información que te dejamos en nuestra caja de descripción para que podamos entonces profundizar mucho más tus análisis conceptuales. Y ya cuando ingresas a la universidad, quiero que sepas que nosotros en Epsilon Academy tenemos un servicio de Epsilon Plus para estudiantes universitarios para ser tu mejor aliado. El respaldo que necesitas para que en todas las evaluaciones saques el máximo resultado, tengas la máxima potencia, por así decirlo. Es lo que quería decir. Que aumentes tus resultados a la máxima potencia. Matemáticas, hijo. Matemáticas, hija. Es muy fácil. Solo es practicar. Y el problema no es la materia, es la forma en cómo se puede enseñar. Y somos especialistas en educación online, como tú puedes darte cuenta. Vamos entonces al último ejercicio que tenemos acá en esta tanda. ¿Ok? Vamos a cerrar entonces con esta pregunta. En esta tanda que sería la pregunta 20. Vamos a ver acá cómo quedaría. Mira que todo queda respaldado. Y acá estaría nuestra pregunta 20. También es de interpretación conceptual. Y para esto necesitas tener en cuenta la proporcionalidad que ya te comenté previamente en ejercicios anteriores. Toda la frase inicial es cualquier cosa. La intensidad de corriente resultante en un circuito de resistencia R conectado a una batería de voltaje E con resistencia interna R. Mira. Si yo quito todo esto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira lo que te quiero decir. Mira. La intensidad de corriente I es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la suma de las resistencias. El enunciado pone esto es suficiente. Tú puedes responder eso relajado. Entonces la gente que hace K se asusta porque empieza a decir esto es física, yo no he estudiado esto. Esto es interpretación. Una traducción en lenguaje verbal o lenguaje matemático. Pero cálmate. Relájate y coopera. Mira. La intensidad de corriente la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Se escribe así por si acaso. Esta es notación matemática. Directamente proporcional al voltaje. Mientras más corriente, más voltaje y viceversa. E inversamente proporcional a la suma de las resistencias. Ah, bueno, ven acá. Entonces en el fondo si eso es así mira, vamos a hablar de las opciones. Ok. Vamos a hablar de las opciones. Vamos a organizar acá mejor las opciones para que podamos cerrar esto. Opción A. La corriente está acá y la resistencia está arriba. Ahí me está diciendo esa expresión matemática que la corriente es directamente proporcional a la resistencia R mayúscula. Eso no es lo que dice el ejercicio. Entonces si me está diciendo que es directamente proporcional al voltaje tienes que buscar dónde está la expresión que tiene el voltaje en el numerador. El voltaje es E. Ok. El voltaje es E para que tú sepas que en este caso la E en las expresiones es el voltaje. Entonces mira que la única que cumple esa condición es la última opción. La opción D. Mírala acá. ¿Qué significa esto? Que la corriente, observa, la corriente es directamente proporcional al voltaje. Aquí está lo directamente proporcional. Y el ejercicio dice que es inversamente proporcional a la suma de las resistencias. Por eso están en el denominador. Ahí está. Ahí está la respuesta correcta. Te invito a que veas los videos conceptuales de proporcionalidad para que comprendas esto. Otra forma de representarla, por si acaso, es esto. La corriente es inversamente proporcional a la suma de las resistencias. Es decir, que se la multiplico aquí enfrente. Y es directamente proporcional al voltaje. Y esto me tiene que dar una constante. ¿Qué hice? Pasé la E a dividir en realidad. Y todo esto lo pasé a multiplicar por acá. Esto es para que te familiarices de que esta expresión que estoy colocando acá y la respuesta correcta son equivalentes. Recuerda que en proporcionalidad, ¿quién es K? K es una constante. Y es comprender la notación. ¿Qué dice la opción B? I es directamente proporcional a la resistencia interna R minúscula. Y también I es inversamente proporcional a la suma del voltaje con la resistencia del circuito. Eso es mentira. Eso no es lo que dice el enunciado. ¿Qué dice la opción C? Que la corriente es directamente proporcional a la suma de la resistencia y es inversamente proporcional al voltaje. Eso no es lo que dice el ejercicio. El ejercicio lo plantea al revés. ¿Te das cuenta que por eso es la de esta? Espero que haya quedado muy claro. Esto es Epsilon Academy. Lo que aprendes no lo olvidas. Aquí estamos especializados en la enseñanza de la matemática. Te invito a que visites nuestra página web epsilonacademy.com. Acá en la descripción de este video te dejamos también nuestro número de contacto de WhatsApp para que conozcas nuestros servicios que podemos ofrecerte. Somos tu mejor aliado. Hacemos que te motives, que tengas mejor resultados en tus evaluaciones y sabes que la matemática la vas a poder conectar para la vida diaria. No solamente para ingresar a la universidad, también para tener un buen rendimiento en cualquier carrera científica. Epsilon Academy aquí está para ti. Somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aprendes no lo olvides. Chau, chau. Muy bien muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo usted que podía usar la calculadora? Aguárdela, por favor. Yo sin entender por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemática. Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas. Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlo. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio a Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y razonamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y registra. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.